Conoce a Paulina, su ex mujer, madre de sus hijos, con quien alcanza a tener una relación de 8 años porque lamentablemente llega el cáncer e interrumpe todo esto con una muy sensible muerte. ¿Cómo viviste todo ese proceso de metereo en que llega el primer diagnóstico, por ejemplo? Bueno, fue una tarde que no teníamos todavía el departamento en Maitencillo, Paulina no nos alcanzó a conocer. Yo tenía un departamentito chiquitito en Reñaca, pero chiquitito, una cosa muy simpática. Y entonces nos bajamos a nadar y dijimos, vamos mañana a Cachagua. Fuimos a Cachagua por el día con un picnic, los niños estaban chiquititos y esas cosas, le toqué las pechuguitas en el agua, le chacoteándome. Digo, mi amor, tenía un poroto. Ah, ya pensaste en eso, ya pensaste con tus cuestiones. No, mi amor, te juro que tenía un poroto. Ya, se olvidó el tema. Llegamos a Santiago el domingo en la noche, lunes, martes, miro y jueves en la mañana. Quien nunca iba a mi oficina aparece llorando. Con un sobre y lo mordía. Y me dice, mi amor, ojalá que no me muera. ¿Qué pasó? Le digo yo. Tengo cáncer. El mismo día lunes llegó y se hizo la biopsia. Se la entregaron el jueves en la mañana. Cáncer. Mira, se nos vino, nos abrazamos, se nos vino a los dos el mundo abajo. Y me estaba yendo, gracias a Dios, muy bien en el trabajo. Mucho mejor que ahora, inclusive. Muy bien, estaba próspero yo todo, así que pude enfrentar la enfermedad. Oye, fue terrible, te juro, fue terrible. ¿Qué significó eso para ustedes también como pareja? Porque antes de irnos a la pausa, tú decías, estábamos en un momento de crisis, una eventual separación. Exacto, estábamos nosotros por separarnos, fíjate. Hubo problemas técnicos. Y inclusive ella se fue de la pieza una noche, varias noches. Se fue a la pieza, se lo alojaba al lado de los niños. Y no fue por nada que yo me metiera con una mujer, bueno, ya menos con un gallo, nada, nada. Fue una cosa como tonta, oye, que de repente las parejas jóvenes, yo no estaba tan joven tampoco, no sabemos cuando están casados, oye, superar esos momentos difíciles con tu pareja. No, que viene la batalla, el cumple. Quizás yo lo llevé mal, soy culpable, quizás ella un poquitito. Entonces empezó a sufrir. Y como te digo, es impresionante. A los 90 días aparece esta mierda del cáncer. ¿Te sientes culpada por eso hasta el día de hoy o no? Buena pregunta. Sí, Camila. Te lo digo como hombre. Me siento culpable. ¿Y no lo has podido superar? No, lo he podido superar perfectamente bien. Pero, a ver, mucha gente que está sufriendo en estos momentos, que nos está viendo ahí en su casa, en la televisión, señoras, en fin, doñas de casa, caballeros, en fin, juventud. Cuando aparecen estos problemas, oye, tú tenés que enfrentarlos. No te podís bajonear, no te podís. Porque hay que ir a peor, que ir a la escoba, ya. Que ir a la escoba. O sea, hay que ir a la fuerza, vamos a salir adelante. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes como pareja? Como un momento muy difícil, abrazarnos a los niños, todo esto, abrazarnos a los dos. Nos pescó una unión inmediata. Tengo una carta muy linda en la oficina, que me dejó un día encima de mi pieza. En la cual, no me pide perdón, pero me dice, gordito, no podemos. Estamos viviendo un momento tan difícil que se viene. Tenemos que estar juntos de nuevo. Bueno, y nos unimos bien y todo. Pero fue terrible, fue terrible. Y Camila tiene toda razón. Yo me sentí culpable, Camila. Pero es grave que te sientas hasta el día de hoy culpable. Bueno, hasta el día de hoy ya son etapas superadas, ya pasó tiempo. Pero siento un dolorcito, que quizás si yo hubiera sido un poco más distinto, ya, Felipe. Si los hombres fuéramos de repente más, mira, ahí está la foto de un hermano que acaba de morir, él con la mano en alto, el que murió ayer, anteayer. Jaime Erta, oriundo del Valle del El, que ahí vivía, ya tiene su campo. Bueno, así es la historia. Oye, y te queda cierta culpabilidad, porque cuando uno analiza la vida, y sobre todo que tú que eres madre, que eres mujer, analizas diferentes momentos de tu vida, hay cosas que a veces tú te arrepientes. Hay cosas que tú te sientes a veces culpable, en relación de pareja, qué sé yo. Pero lo importante es pescar la vida y para adelante, pescar la vida y para adelante, y ser perseverante, no bajar el poncho. Emeterio, ¿pero de qué te arrepientes tú? En mi vida, de nada. De nada. Pero en ese caso específicamente... ¿Perdón? En ese caso específicamente con tu mujer. No, de haber sido distinto, no haber sido tan macho, porque uno a veces cree que se la sabe toda, o no, mi viejo. Entonces, haber sido un poco más blando, haber agachado el moño. ¿Ya aprendiste? O sea, ¿hubo un cambio después de eso en tu vida? Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo he sido siempre así en mi vida, yo he sido un tipo completamente sencillo, pero en mi vida me percutó en el matrimonio, en ese problemita. Emeterio, y luego que empiezan a lidiar con este diagnóstico, se genera la unión como pareja, y conociendo la personalidad que tú ya nos describes, vamos para adelante, punch, vamos a salir de esta. Total. Y resulta que la vida se encargó de no entregarle una victoria a esa pelea, sino un final distinto. Es como una carrera de auto, es como una carrera de caballo, no se ganó, no importa, pero pucha que le pusimos empeño y quisimos llegar al final. Bueno, y quedaron dos maravillosos hijos. Hijos, exacto, Camila. ¿Y cómo fue enfrentar eso solo? Bueno, al principio... ¿Cuántos años tenían ellos? ¿La tita? Cuatro, cinco, te diría, la tita y Emeterio José siete. Estaban muy chiquititos. 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 Entonces, llegamos esa noche, después que le enterramos a la Paulina, los dos a mi camita, los dos durmieron al lado, ellos pusieron, no sé, el canal de los monitos, qué sé yo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa contigo, Emeterio, ahora? Tienes un papel muy importante que jugar. Si te dedicas al hueveo, a los bares, a las minas y a las gales de Benson, estos dos niños mueren. Terminan mal. Entonces, es que yo me voy a dedicar a ellos. Y la tita, lo conversamos en el camarín, recién alguien le preguntó, alguien le preguntó, bueno, ¿y tu papá? A muchos. No, la tita dijo, mi papá se dedicó 100% a nosotros. Y eso me hace muy feliz hasta el día de hoy, dijo ella, porque por eso lo quiero. Porque cuántos papás, oye, cuántas mamás no vuelven a ver a sus hijos, se separan, los hijos están vagando por el mundo. Es que yo creo que ahí hay un punto importante que yo siempre he destacado de tu decisión. Lo más fácil, quizás, sobre todo en el rol de hombre, en sociedades, incluso como la que vivías tú en ese momento. Lo más fácil era, quizás, pedirle ayuda a una prima, a una tía, a la familia de la mamá. El suelo se lo quiso llevar, Camila, fíjate. La mamá de Paulina. Claro, entonces me dijeron, me miraron a la salida del cementerio como diciendo, bueno, tú volverás al hueveo en esta vida. Entonces nos llevamos nosotros los niños a viña, así que tú no te preocupes. ¿Qué le dije yo? Los niños conmigo hasta mi muerte. O sea, el dolor que me dio de Guata, que la última que se fue, fue la tita hace un mes y medio. Un año y medio. Me dio una pena, ¿para qué te digo? La veía sacar sus cositas, la veía sacar sus cosas. Y dejó todas sus sábanas, toda su ropa que no usaba. No he sido capaz de mover la pieza de ella, su televisor, su control remoto. No le cambiaron ni la sábana, tú me decís. Nada, no he movido nada, nada, nada. Y de repente es tanta la nostalgia que de repente ya me voy a la pieza de ella, me tiro encima de la cama de ella y veo televisión. Como si estuviera sentadito al lado con ella.